hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a compartir un poco de todo quiero hacerles un mini tour por las plantas de interior que tengo aquí en mi casa y las otras que tengo ya en la parte de afuera de mi casa también bueno pues les voy a ir grabando de poquito en poquito bueno pues todo lo que vaya haciendo en la semana y lo primero que les quiero mostrar es este jarrón que les comentaba que éste antes estaba en el baño pero por el vapor se fue descarapelando se le fue cayendo la pintura entonces lo que hice fue meterlo en agua caliente y rápido rápido se le cayó toda toda la pintura aquí le hice este diseño de líneas lo pinté en este tono nude y solamente dice hay unas salpicaduras dice estas líneas estas como que se hubieran visto mejor si hubieran estado más pegadas pero ya que en esta parte iban a quedar aún más juntas entonces pues ya era lo máximo de juntas que podía hacerlas pero aún así me gustó muchísimo como quedó y otra cosa que les quiero mostrar es que recuerdan que compré esta maceta voy a quitarle las piedras para ocupar ya la maceta la suculenta que traía ya la puse en una maceta que tengo en el baño acá se las muestro y voy a ponerle esta planta de teléfono que tengo por aquí que ya está súper grande entonces voy a cambiar de esta maceta y le voy a poner la otra bien tengo por aquí acetona y lo que voy a hacer es echarle aquí para que vaya disolviendo lo que es el pegamento y también el unicel como les digo súper rápido que sale todo nada más es cuestión de dejar pasar como un minuto o menos y sal miren ya todo esto está blandito entonces ya puedo ir sacando todo esto estas piedritas las he ocupado para mis suculentas porque luego me hacen pedido como para decorarlas y eso bueno pues se las pongo tenía muchísima piedrita de éstas porque pues a todas las macetas que he comprado la mayoría las piedras entonces bueno pues para volverlas a reutilizar la parte como les digo con el acetona bueno o con tiner se cae rápido cuando disuelve rápido lo que es el pegamento miren ya quedó el unicel no se alcanzó a deshacer con la acetona con el tiner creo que es más corrosivo no sé la verdad pero con la cetona no se alcanzó a deshacer pero bueno lo importante eran las piedras que éstas y vienen súper pegadas y ya ahorita lo retiré con una cuchara para rápido lo hice afuera porque ya saben que aquí en bueno adentro con el unicel pues vuela por todas partes ahorita ya voy a meter este aquí y miren aquí les muestro que tengo estas plantas que son las únicas que tengo ya aquí adentro de mi casa porque ya por otras partes pues ya no tengo porque no me gusta tanto verde como que soy más así de qué colores no sé como cafecitos y pues como que las plantas como que resaltan mucho y no me gusta así que solamente tengo este espacio y mi ficus elástica que se supone que tengo ahí bueno ahorita ahorita la meta porque está en la parte de afuera porque como esa es de mucho mucho sol pues la tengo ya en la parte de afuera pero ahorita que la meta se las muestro pero ahora sí regresemos al tema aquí tengo este organizador donde tengo estas plantitas que bueno por aquí hay una peperomia que sus hojitas son así en forma de corazón estas plantas la mayoría ya tiene como dos años conmigo y miren a ésta ya le salieron hojitas aquí en el tallo aquí abajo también lleva muchísimas aquí tengo esta que es una planta de sangre que ahí está pues como que ya no le veo mucho futuro o que se le van secando las hojitas se le caen y ya es muy difícil que le vuelvan a salir como que sí es muy delicada pero aún así me gusta muchísimo porque sus hojitas son rositas pero de un rosita súper súper clarita tengo otras en la parte de atrás que es el rosa es más vivo al igual que está maranta que bueno por aquí lleva unas hojitas está antes estaba más grande pero voy aquí saliéndole una varita una varita que se fue colgando y como que se le fueron cayendo las hojitas y ya después mejor se la tuve que quitar porque si ya estaba seca así que bueno pues ya ya está un poquito más pequeñita pero pues aún sigue estando muy linda aquí tengo mi planta de listón que hay esta bueno estoy con el hecho ocurrió un accidente resulta que estábamos en la parte de atrás lavando el carro y en eso yo mandé a mi niño el pequeño a meter unas hojas que traía en el carro entonces le dije que las metiera y regresa corriendo que el borrego estaba adentro ya les he platicado que tenemos borregos aquí en la casa o no aquí lo que es el patio y hay dos pequeñitos están chiquitos pero son bien latosos entonces uno en especial estaba aquí la puerta abierta entonces se metió hasta acá chicas hasta acá justamente porque vio aquí las plantas y me pegó aquí unos buenos mordiscos aquí y en el hecho este siempre se lo comió todo 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 la verdad es que sufrí muchísimo porque mis plantas no tanto que las cuide muchísimo pero la verdad es que sí les tengo como pues mucho mucho cariño y pues resulta que este pues estaba todo 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 regado la tierra porque lo alcanzó a sacar así y bueno pues este ya fue lo único que se rescató espero y vuelva a crecer y este sí ya tenía como dos años conmigo las que tienen plantas saben que los helechos son súper caprichosos súper complicados de cuidar porque pues no les gusta estar secos siempre les gusta estar húmedos y ya el mío estaba súper frondoso pero bueno hay que volver a empezar ya total no al menos no se comió las de arriba porque entonces ahí sí me hubiera dado se entretengo con el helecho ya en las de arriba ya como que no bueno no le dimos tiempo a que pues las probará verdad lo bueno que mi niño me avisó y bueno pues ya vinimos corriendo porque si no ya no tuviera absolutamente nada de plantas y como me dice mi mamá puedo haber tirado el organizador y entonces ni plantas ni macetas entonces sí hay que tener cuidado aquí para ya no dejar abierto y eso fui el otro día bueno el domingo a ver a la señora que vende plantas a ver si traía helechos pues para sustituirlos pero no traía chicas así que voy a dejar este por aquí miren ya metí por aquí mi ficus este es un ficus elástica o árbol de coma esto sí también ya tengo como dos años o más con él y lo tengo afuera porque es de mucho sol aquí como les decía ya anteriormente estas hojas ya habían perdido el color morado que estaban verdes entonces lo que hice fue irlo aclimatizando para que no quemara el sol sus hojas aunque miren está así de plano si se llegó a quemar pero ya las demás las que le empezaron a salir ya le salieron con su color este morado característico porque éstas o sea la ya las hojas que estaban verdes ya no se vuelven a poner moradas solamente las nuevas bueno pues ya está súper grande y lo dejo aproximadamente como una o dos semanas afuera y ya después lo vuelvo a meter como una semana o algo así no lo tengo tanto tiempo afuera para que pues ya no se vaya a llegar a quemar con el sol sus hojas pero hay bien está hermoso y bueno esta es una hojita que le salió apenas esta semana y por ahí ya lleva más miren por aquí les quería comentar que hubo como un poco de cambio tengo este cuadro con esta lámina que no sé si recuerdan que era color rosa pero no me gustaba como que sentía que resaltaba demasiado y es que cuando yo pedí la lámina no venía bueno no se veía así el color tan vibrante y ya cuando me llegó pues vi que nada más no era el color y la dejé así por el miedo de que pues no pudiese pintarlo o que si lo pintaba se viese mal y ya bueno pues el otro día me puse a pintarla con pintura ahora sí que acrílica y me gustó muchísimo el resultado no se llegó a ver así como el brochazo ni nada me gustó así que bueno pues ya ahí lo dejé miren voy a pasar que a esta planta para acá ya me salí para que pues no haga un desastre adentro voy a quitarle estas piedritas voy a ponerle la misma tierra porque no tengo tierra mi mamá no me ha compartido esta vez no me ha compartido voluntariamente a fuerzas no es cierto si me regala tierra pero lo ha traído entonces voy a ponerle esta misma déjenlo volteo porque así con una mano no puedo miren cómo quedó me encantó la maceta el diseño que tiene bueno pues ya con este teléfono aquí que cuelga siento que quedó muy bien ahorita les voy a mostrar dónde la voy a colocar se va a adornar muy bien ese espacio miren aquí voy a dejar esta plantita en este rincón verde que estas no son naturales son artificiales pero ya no tengo dónde ponerlas y las coloqué aquí tengo esta que tiene aquí unos rostros y esta que es dorada así que bueno pues aquí van a estar les voy a mostrar las plantas que tengo ya en la parte de afuera tengo por aquí esta plantita que tienen las hojitas rositas tengo por aquí esta otra que no sé su nombre esta me la regalaron y solamente era una varita que estaba y media pelona pero ya se llenó aquí de retoños en la parte de atrás también ya lleva unas hojitas tengo aquí esta peperomia que está más grande que la de adentro incluso las hojas están más extendidas porque las de adentro están como en cunita y éstas y se extendieron mejor en la mañana aquí es donde les pega el sol pero nada más un ratito tengo esta otra que también está así súper frondosa está aquí que pensé que era como la primera pero las hojitas nunca se le hicieron rositas yo dije a lo mejor le falta un poquito de sol pero no son así con las hojitas con unas manchitas en color blanco y aquí está mi corazón de maría que vean ya lleva por aquí otra hojita esta hojita no les miento pero ha de tener como dos años con ella les duran muchísimo muchísimo las hojitas ahora aquí tengo esta que es una palma areca pero ya se me empezó a secar la verdad así se me hizo fea como que se llenó de plaga y ya después ya no se volvió a poner así bonita ya ya unas hojitas por ahí pero bueno ya está ahí en recuperación aquí tengo este palo de brasil que vean ya también se me quemó muchísimo estos como los tenía antes en mis escaleras las estuve moviendo y entonces se empezaron a maltratar y luego las pasé para acá y como que sí les afectó el hecho de que tuviesen mucho sol bueno es que las mañanas y pega aquí como que los rayos y algunas se quemaron entonces tuve que ir quitando 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 hojitas y bueno pues ahorita van así incluso y ahí tengo otro otro palo de brasil que le tuve que quitar un pedazo porque ya iba súper grande y miren ya aquí ya lleva su raíz este ya está perfecto para tras trasplantar aquí tengo mi cuna de moisés que también está pequeñita no ha crecido con sus hojas grandes porque esa siempre trae como las hojas más grandes y bueno por acá tengo otras plantas mi garra esta que me regaló mi mamá y vean es un una jaguar tiene solo que no lo encontrado como el lugar exacto porque si son de poquito sol no mucho pero si son de poquito sol y como que se ha estado alargando precisamente porque no tiene y bueno con este si hay que tener cuidado porque si le pones mucho sol pues se quema aquí tengo este aloe que ya está súper grande este lo tenía adentro lo saqué y vean ya creció muchísimo mi rosario que pues ahí va queriendo y no crece tengo esta otra plantita que también tiene sus hojitas rositas esta que es una pluma de indio y por la parte de abajo tengo esta que es una begonia que no sé si recuerdan que las trasplante aquí bueno me regaló mi abuelita la puse aquí y miren ya llevan sus dos hojitas yo presumiendo les mi begonia y si ya vieron el el tour por sus begonias de mi mamá verán que están hermosísimas en el anterior vídeo casi al final les mostré así como que un mini tour porque ahorita están hermosas las maneras les voy a dejar por aquí un pequeño clip tengo aquí otra palma que ahí vean esto está también muy muy brondosa y bueno pues aquí es donde acomodé mis plantitas porque pues ya en la parte de adentro no me caben estas tablas mi papá la sacó de aquí mismo saqué las cenefas hay unas tablas que les dejé las cenefas porque la verdad están súper pegadas y me costaba muchísimo trabajo quitarlas así que así las dejé y pues estuvieron bien como para ponerlas ahí por mientras y acomodar mis plantas aquí está esta monstera que apenas la cambió para acá porque este color de hoja la tenía desde hace como dos semanas o más incluso y no le cambiaba como que si le hacía falta sol porque ya en las escaleras pues ya no da nada de sol entonces sí tuve que pasarla por acá aquí tengo mi jardinera que como pueden ver tengo aquí estas plantas que son unos formios y éstas llegaban hasta el techo y lo que hice fue cortarlas todas porque no dejaban pasar la luz y pues aquí esta parte se veía muy oscura entonces las corte me gustaban más así como se vieron puse aquí un buen de pedazos de mármol para que las gallinas no estuvieran rascando porque a pesar de que tienen por allá su corral aún así se llegan a salir y vienen aquí a rascar entonces para que no sacaran la tierra tuve pues tuve que poner todos esos pedazos de mármol y ya en la parte de arriba es donde tengo todas mis suculentas que pues ahorita no están así como que digamos que bonitas pero una que otra si verdad se las muestro bien ahorita van así esta apenas la trasplante porque aquí tenía en esta maceta puros aloes pero quise poner aquí ya otras suculentas les quería mostrar esta que es una lagui que me regaló mi mamá pero se mojó y se le mancharon las hojitas pero más bien se le cayó la la pruina y vean por acá tengo otras y aquí tengo esta es una blue es como que una de mis favoritas y esta ya es un hijito aquí tengo una chévere a lilacina esto este que es un pachipitum y por acá tengo una chévere a elegans esta de aquí que es una graptopétalo otro pachipitum este que me parece que también es un pachipitum y es morado morado nada más que aquí en cámara cámara como que no se ve tan morado pero sí y bueno por aquí tengo otras que bien se llenaron de gusanos y bueno pues ahí se están recuperando esta es la única perlebon que me sobrevivió yo no tengo más y bueno por allá tengo otras y aquí tengo mi pampa gras que vean esta vez no la pude para nada ya está súper grande ya estoy en la dulce espera de que me saque miren este de aquí este que se alcanza a ver ya va a ser una pampa así se empiezan a ver como las cañitas y ya van creciendo creciendo y ya de ahí salen las pampas así que ya a finales de este mes yo siento que ya voy a tener pampas a finales de agosto principios de septiembre ya va a haber pampas es algo que me emociona porque el año pasado si les mostré que me dieron unas mini pampas yo encontré unas en la carretera que están súper grandes y la verdad que si las mías se quedaron en minis pues ni modo ahora en la parte de arriba todavía tengo mi pasiflora que vean la preciosa esta sí la tuve que el otro día me puse a sacudirla porque tenía muchísimos muchas hojitas y varitas secas y se las estuve quitando y la volví a amarrar y bueno tiene un alambre en el que pues ahí mismo la voy amarrando y bien aquí en esta pared también tengo estas plantitas esta es una atrás de escantia y vean va hermosa y este es el palo de brasil que les digo que tuve que cortar porque pues ya estaba muy grande ya no me cabía adentro entonces lo corté y miren ya lleva aquí sus hijitos aquí acá y por acá ya por acá o sea le va a salir con dos dos cuatro 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 hijitos yo creo que no sé si le quepan los cuatro en un solo tronquito pero pues ya veo si le crecen si veo que no crecen a gusto pues ya les tendré que quitar dos y pues ya casi para finalizar con este mini recorrido pues les muestro la casi última que tengo aquí en mi casa porque como les digo ya no tengo tantas solamente este que es un una sanseviera que está grande ya lleva por ahí unos hijitos y también por acá tengo otra que es una atrás de escantia las lavandas vean cómo están que creen que se me empezaron a llenar como de un bichito blanco ahí se alcanza a ver pero estaba lleno 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 mi mamá me dio uno que es para la plaga y si se le cayeron muchísimos todavía tienen algunos pero si esto estaba súper lleno incluso en el suelo se alcanzan a ver muchos bichitos que se le cayeron pero ya la gran mayoría pues ya ya se le cayó ya no está como antes aquí puse una porque al paso del tiempo éstas se van secando y pues van quedando así como que los hoyitos y bueno ahí puse una pero bien está pequeñita acá tengo mi arco que ya está súper lleno aquí puse una enredadera que es la que tengo también como del otro lado que es una pasiflora tengo una hiedra y este de aquí que es un implúfago algo así esto se me olvidó pero vean de así su florecita morada y por allá también tengo más lavandas que a éstas creo que las voy a tener que podar más porque ya también crecieron muchísimo y vean aquí está mi aguacate que siempre sí se llenó de hojitas solo que ayer antier no antier granizo y vean todas las hojitas las trozo pero bueno pues ya también está súper grande por ella está un durazno que también ha crecido muchísimo creo que ha crecido muchísimo más que la pera y el limón y bueno acá tengo unos cactus por ahí están esos sedum y aquí tengo más plantitas que ya no sé dónde poner y las tengo aquí tengo aquí estas alcachofas que ya necesitan que las pase a su maceta individual y bueno pues aquí tengo varias cosas más de estas que esta es una manzanilla mi limón aquí tengo jitomates y por aquí está mi ficus que como les dije no me acuerdo si fue en la vez pasada que les mostré cómo estaba que le gustaba el sol yo lo tenía en la puerta de dentro y toda la varita se le cayó se le cayó las hojitas pero lo saqué aquí y le empezaron a salir muchas 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 hojitas ahorita ya está lleno de acá pero no le ha salido de aquí abajo estoy esperando que les salga aunque sea una allá está mi crotón y por acá tengo más alcachofas ya tengo suculentas estas son unas jacarandas esta echeveria bluebird que son sus hijitos vean cuántos llevo ya ahí esta es la rosita que está ya más grande y más formadita hace aproximadamente como dos tres meses les había mostrado que mi mamá me había regalado unos tronquitos que ya en ese entonces ya traía muchísimas hojitas y vean su primer flor ya medio que emoción hoy a mí me encanta el color aparte estos huelen delicioso pero vean o sea está súper pequeñito y ya está lleno de flores aquí le hicimos su casita para que las borregas no se lo comieran lo dejaran crecer feliz y bueno pues va súper bien por aquí ya lleva pues muchas hojitas va súper bien y bueno pues esta casita le protegió porque como les digo apenas fue el granizo entonces pues si ahorita no tuviera esta hermosa flor estoy haciendo unos pozas calientes con estas cenefas que tenía mi papá que ya no utiliza amé como se ven trae aquí mármol y también trae pedacitos de vidrio pero este vidrio es como esmerilado bueno ahí pueden ver que se ve opaco aquí abajo ya le puse un pedacito de mdf traté de buscar uno que no estuviera tan grueso para que obviamente no me queda tan grueso la cenefa trae aquí una malla bueno bien así pegada sobre malla lo que son los cuadritos entonces pues ya nada más es fácil pegar yo lo hice con silicón frío para que quedase bien pegado ya nada más ahorita voy a hacer la lechereada con yeso tengo y eso siento que va a quedar bien con yeso todavía le falta un poquito secar lo que es el silicón pero ya se metió el sol espero y pues se alcance a secar rápido porque si ya lleva como dos horas pero aún así no ha secado muy bien todavía esta parte se ve ahí blanca porque este seca y ya se ve transparente el silicón entonces como pueden ver todavía se ve partes blancas me encantó este diseño ahorita he querido comprar cosas con este print de checkboard o ajedrez que lo he visto por muchas cuentas y la verdad es que estoy que quiero algo o alguna pieza así pero no he visto en ninguna tienda nada con ese print solamente en hecha ni enví una mantita que es así me la pienso comprar porque me encanta me encanta ese print tengo aquí ya mi yeso trate de no dejarlo tan espeso y también tengo aquí una esponjita que esa me va a ayudar para quitar todo el exceso del yeso voy a echárselo por todo todo todos los espacios pero bueno ahorita por mientras voy a tener mis portas calientes con este print miren así es como se ve ya con la lechareada ay me encantó como se ven ya nada más voy a esperar que sequen y ahorita les muestro donde los voy a poner les muestro como quedaron ya estos posa calientes o posa vasos yo los voy a estar utilizando para poner aquí una velita un jarrón ahorita les voy a mostrar donde los voy a colocar me gustaron muchísimo como se vieron ya así con su junta miren puse esta mesita aquí me gustó más como se ve con este ficus y por aquí ya dejé este posa vasos o bandejita charolita como quieran decirle le puse esa vela y un jarroncito por allá y bueno pues yo hasta aquí voy a dejar este vídeo espero que les haya gustado si es así no olviden suscribirse activar su campanita de notificaciones para que sepan cuando subo vídeo y bueno pues sin más nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en los comentarios bye bye